Hola a todos chavales, ¿qué pasa? Soy RockExtremo y esta vez os traigo un nuevo gameplay de Infamous, el First Light. Es que es el nuevo DLC que ha sacado Sucker Punch de la saga Infamous. Pues muy bien, dado y explicado esto, en la descripción os dejaré donde podéis descargarlos unos 15 pavos, si no me equivoco. Y me gustó mucho el Infamous en Second Son y esta vez a sacar el DLC he dicho, no podía ser menos, me gustó muchísimo, la verdad. Y quería probar este. Hace 7 años surgió un pequeño grupo de manos y a manos conductores, cada uno con la habilidad de manipular y hasta convertir en arma una forma de materia propia. Tras una cadena de letales incidentes, se creó el departamento de Unified ADOP para dar caza y encerrar a los conductores en una instalación de detención diseñada a tal efecto que recibió el nombre de estación Kurdunkei. Si os acordáis, la jefa del Kurdunkei era Augustin. Conductor, una conductora. Me tendréis que perdonar un poco, eh, si aquí en las cinemáticas no hablo mucho. Es que la historia me tiene, pero absorbido el 100%. Es desagradable, inimaginable, pero no puedo ayudarte si no confías. ¿Walker? 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 ¡Bitch! Por favor, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Vale? Mis padres me delataron cuando descubrieron que tenía por mis. Yo no sabía qué pensar. Pero mi hermano, Brent, siempre cuidó de mí. Me cogió de la mano y huimos. Vivimos algunos años en las calles, ocultos, siempre movimientos. Hicimos cosas asquerosas para ganar dinero, pero aquel trabajo antes de dejar Seattle, fue peor que todos los otros mundos. Este es el chico que... ¡Qué golpe bajo! Empezaremos de cero. Será genial. ¡Mierda al suelo! La poli. Vale, escóndete. Los distraeré. Espera. Haz este trabajo y nos vamos. Nadie nos encontrará. Sí, en cuanto... No, no, no uses tus poderes. No voy a matarle, solo... Debo hacerlo. Fetch. Vale. Tú. Quieto. Mírame. Aquí, mirada arriba. De acuerdo. Ahora ya los puedo mover. Un poco adelante... ¡Eh! Hola, chinito. ¿Y el otro? ¿Has visto en el muelle a un chico con cresta? Te registro tu barco. ¡No! 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 ¿Quieres ver un truco? ¿Un truco? ¡Ja! Dale. Fetch. Abigail Walker. La chica neón. ¡Me voy! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Me voy, que voy, que voy! ¡Adiós! Había estado escondida, manteniendo en secreto mis poderes. Desde que alguien que había un conductor en la ciudad saldrían a cazarme. Ya lo había visto. Brent y yo habíamos tenido suerte. Siempre encontrábamos una salida. Madre mía. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Me voy! ¡Sup! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Me voy! Sí, yo también. ¡Hola! ¿Cómo que arriba? ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Me voy. A ver. Evadir de la policía. Muy bien. Me voy para acá. Debo librarme de él. ¿De quién? Ah, el helicóptero. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, que me voy! ¡Me voy, me voy! Me iré por aquí, mejor. ¡Epa! ¡Policía! ¡Adiós! Por aquí. Muy bien. Coche, ¿no? ¿Puedo observarlo? ¿No? Vale. Voy por aquí. ¿Por aquí? ¿Pierda? ¿Se habrá ido? ¿No? ¿No? ¿No me ve? Vale. Vamos por aquí. Creo que será mejor ir para abajo. Ahora. Vale. Un gatito. ¿No querías empezar de cero? Y sabes que quiero ese gato. Un gatito. Dime de qué va el trabajo para ponerme. Pero hazlo rápido. Es el apartamento en la tercera con Stone. Entra y coge la bolsa de deporte roja. ¿Qué hay en la bolsa? ¿Qué hay en la bolsa? ¿Bolsa de deporte? Perfecto. Nada. Más para allá lo veo. Me gusta como suena. Saldremos de este. Gua, chaval. Tenía unas ganas ya de jugar. Es que la saga... Es que Denzel Row en el Second Son me gustó muchísimo. Pero es que muchísimo. La historia que tenía. Las misiones un poco secundarias que había. Y todo. El tema de cuidar de los hermanos. Proteger a la ciudad. Elegir si era bueno o malo hasta incluso. Estas son cosas que realmente me gustan mucho. Y este creo que va a dar... Tengo las ganas de que sea más o menos igual. A ver por aquí. Vale. Mejor me iré por abajo. Que si no, no veo. A ver... Por aquí. Vamos bien. Zoom. 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 Me gustaba mucho el poder del neón. Aunque... Creo que... El que más me gustaba era el poder del vídeo. De Eugene. Eugene era el conductor de... De... Bueno, conductor. Sí. Conductor del vídeo. Ahora por aquí. Estoy... Estoy difícil. Para arriba. Aquí. Vale. Está cerrado. Perfecto. ¿Qué hay que hacer? Cerrado. Cerrado. Venga. Una. Dos. Hola. ¿Hay alguien dentro? ¿Hay alguien en casa? ¿Qué? Hostia. Hostia. Mierda. Mierda. Que me voy. Me voy. Me voy. Uno. Dos. Tres. Venga. Fuera. 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 Vamos a hacerlo bien. Fuera. 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 Uno. Dos. ¿Tú estás vivo? Eh. Tú. Ah. Onifis. Eh. Tú. Trabantes. En tu culo. Tienes un culo ardiendo. A ver. Sí. Por aquí. Bolsa. Bolsa roja. A ver. A bolsa. ¿Y ese maletín? Vale. Maletín. No, no. ¿La bolsa? Quiero, ¿no? El dinero. Dos. Uno. Mierda. Madre mía. Que comienzo, eh. Madre mía. Hola. Voy a recargar. Lo necesitaré. Cargar. ¿Se puede cargar? Ahí. Absorbo. Perfecto. Un poquito más. Olé. Mierda. Mierda. Los aculanos. Lo encontraron. ¿Encontrado quién? Mi jefe. Si sabían lo del apartamento, sabrán lo de nuestro barco. Vale. Tenemos que irnos ya. Vale. Calienta el motor. Voy. ¿Al barco? Lamento. Quería conseguirte ese gato de hermano. Pa, pa, pa. Para la próxima. Vale. Pues tendré que volver con Bren, mi hermano. ¿No? Bien. Hasta ahora estoy empezando a atar algunos hilos. Mierda. La policía. Si habéis jugado en el infamous second soon, recordaréis que cuando con Denzil empezamos a conocer a la gente de otros conductores como Fetch, recordaréis que había, en el principio de conocerla sobre todo, se veía mucho más. Entonces, era de... Había como una pequeña tumba. ¿De acuerdo? Si tienes uno de tus ataques de pánico, te cogerán. Aguanto bien te tengo. Y ahora cuelga y escóndete, tonto. Vale. Había una pequeña tumba que había creado a Miguel con su efecto de neón en que había un retrato de su hermano Bren, cual había muerto. Un poco de neón. Vale. Vale. A ver si puede pasar por el lado de los policías sin que me vea. No me ve, ¿no? Vale. Pues me voy. Adiós. La verdad es que está muy chulo este juego. Bueno, es DLC, ¿no? Pero la verdad es que mola mucho. Por aquí. A ver. Hola. No. Por ahí. Por aquí. Por aquí. Ahora por aquí. Por aquí. Vale. Sí. Perfecto. ¿No hay nadie? ¿No? Mija. Madre mía, qué explosión. Epa. ¿Y mi hermano? ¿Dónde estará mi hermano ahora? ¡Esto no me mola mucho! Y yo iba a hacerle pagar por ello Pero esa noche establecimos las reglas Regla número uno Nada de poderes en ninguna circunstancia Podíamos perder cosas Pero Brent no quería que nos perdiéramos nosotros No debí usar mis poderes Fue culpa mía que se haya ido Uy, ya Perdí el control Hostia ¿Lo he matado? ¿Descansamos? ¿Puedes mostrarme qué habilidad obtuviste de tu fuga mental? Pensé que querías controlar tus poderes Agustín La mujer de hormigón ¿De qué caso has venido? No sé La última vez que los usé Vamos con algo sencillo Seguiré tus progresos desde ahí arriba Por favor, nada de estupideces ¿Estupideces? Es todo lo que hago No, tú eres Una superviviente Pues sí Checa con poderes de neón Muy bien Esto será dentro del D.O.P., me imagino Porque si no A ver L2 Anda Vale Uno Dos Fuera Siempre lo hago Hostia Uno Dos A la pierna No está No es genial Pero acabas de empezar Quizá prefieras objetivos que te digan algo más Vale Eh, es vicio Esos hologramas de luz sólida parecen muy reales Ahora, mátalos No disparo a la gente A Eugene, el conductor que crea esos hologramas, no le importa ¿Para qué? Hay que sobrevivir Muy bien Muy bien Mierda No solo por ti, sino por todos los que no pueden defenderse Venga, protégelo Vale, uno Uno Dos Tres ¿Eh? Son hologramas Muy bien Este Ushin ¿Y esto? ¿Está? Pues será su poder Vale Vale, por ahí Ahí lo veo Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo ¿En ese P? No ha sido el mejor tiempo que he visto en esa prueba Vamos con otra cosa Opciones, vale ¿Y esto? Panel derecho muestra la lista de desafíos disponibles Ok Amigo Continuar N2 Ah Pues a veces puedo mejorar aún más mis poderes Perfecto Ok Absorber neón Vale ¿Y esto? Ah Muy bien Exacto Aún se puede mejorar más ¿Y esto? ¿Cómo quedado? Hmm Bueno, pues vamos Ah Sí, supongo que esto Lo único que tengo Venga ¡Olé! ¿Y esto? ¿Dónde lo observo? Claro que sí Yo nunca me escondo Nunca me escondo yo Deberías darte prisa Este nuevo reed parece Hostia Casi lo mato Madre mía Que casi lo mato Pobre chaval Pobre chaval A ver ¿Dónde está? Eh, eh, eh Que me matan Por aquí Fuera, fuera Vale ¿Otro más? Perfecto Segunda obleada ¿Cómo va esto? ¡Me voy! Me voy ¿Por dónde saldrá el otro? Ah, tengo que llegar hasta Diez Vale, llevo cinco Perfecto Nosotros Aquí Aquí Supongo que me enseña ¿Cómo usar mi poder? Que no le tengo que dar ¿Me ha matado? ¿O lo he salvado? No, lo he salvado Ok Parkour Extremo Vale ¿Dónde va a salir el otro? Por allá No, hombre No, no Poder subirlo Ah, que me matan Me matan Me matan Me matan Me van a matar Me van a matar ¿Solver un poco de neón? Aquí Mío Yo, ven para acá Ven aquí Fuera ¿Qué quiere este? Bien, bien Venga, fuera Por allá Muy bien Fuera 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 Perfecto Vale, muy bien ¿No me puedo ir? Me voy Vale ¿Por dónde va a salir ahora? Vale Vale, neón Me quedan dos Perfecto Este me está empezando a cabrear ya Toda la cabeza Vale Me queda uno Claro, hombre Un poco millo más Nos vendría mal ¿No? Para arriba Fuera Fuera Hombre Por ahí La verdad es que empieza a ser Un poco Venga Fuera, fuera Desafío superado A ver ¿Cómo que aceptable? Aquí lo registramos Todos Publicamos los logros De otros conductores Para quitaros E inspiraros Siempre estoy abierta A más Relatientos Pues puede que sí Misión alfa Muy bien ¿Qué es esto? Misión alfa Muestra las arenas de combate De acuerdo Que hay disponible En cualquier momento Ok Pues vale Tras una larga noche Buscando a mi hermano Por toda la ciudad Terminé en lo que quedaba De nuestro barco Ahí lo encontré También buscaba Abre ¿Y este quién es? ¿Nanigo? Un poco chulillo Sí, ¿no? ¿No? ¿Pues sí, eso es Fitch? Uy, que lo mato Que lo mato Zona este Quizá Zona este Pues no me gusta Que me miren así Por detrás La verdad Debo preparar esta ciudad Para mí Hace falta Montones de neón Pues bueno Creo que Lo vamos a dejar aquí Es que me está gustando Demasiado Y seguiré Es que Vale Vale Pues eso Creo que Lo voy a dejar aquí Me está gustando muchísimo Este comienzo Ha sido realmente Brutal ¿De acuerdo? Estamos Este DLC Va sobre la vida De Abigail O Fetch Walker Fetch sería su sobrenombre Podríamos decirlo así A ver Pues creo que Arrodillada aquí Lo voy a dejar Con estas vistas En la ciudad Pues eso señores Voy a seguir subiendo Este vídeo Espero que os guste Dadle a like Comentadlo Si no queréis Dadle a like No pasa nada Compartidlo Con vuestros amigos Y nos vemos En otra ocasión Así que Con fecho aquí En el cartelito Nos despedimos Adiós ¡Gracias!